Para el presidente de la benemérita Sociedad de Artesanos, la poca acogida que tuvo la consulta vecinal en la población del cercado era previsible, por la desorganización en la mesa de trabajo provincial. La mesa de trabajo que se han formado últimamente no ha dado resultado porque se han ido politizando, se han entrado personas que más han visto las cosas, no técnicamente, sino por el lado político y creo que eso es malo. Rodríguez indicó que la consulta vecinal fue manejada políticamente. Destacó como importante establecer una mesa de diálogo con Minsur, donde prime los argumentos técnicos y no políticos, a fin de encontrar un equilibrio entre las inversiones y el cuidado del medio ambiente. Creo que todo extremo es malo, por lo menos nosotros creemos que en la vida debemos buscar un punto de equilibrio en las cosas, porque las cosas van a ser siempre buenas en la medida que podamos encauzarlas. Pese a no tener una gran representatividad, Rodríguez Ceballos indicó que los resultados de la consulta vecinal servirán para transmitir la preocupación de los tacneños frente a la actividad extractiva de Minsur. Oficialmente, lo de la consulta popular no es un documento oficial, pero creo que sí, creo que de todas formas sirve para que nuestras autoridades, nuestras altas autoridades, reflexionen sobre la situación y tratemos de buscar la mejor solución al problema. Como se recuerda, en Tacna Distrito, solo un 6,5% de los electores sufragó en la consulta vecinal.